¿Qué es la gran conclusión entre los expositores? Bueno, las grandes conclusiones es que hay consenso entre todos los expositores que ya tuvimos de que debe venir inversión asiática hacia Chile, particularmente de China, Corea del Sur, no es cierto, Taiwán y Japón que ya está consolidada, el país más consolidado en relación a inversiones chilenas y que en realidad esta es una apuesta de largo plazo, en particular desde China, en términos de que en la medida en que China se alinee un poco más a las normas occidentales que lo va a hacer a la larga, nosotros podremos tener más inversión de China acá. Pero China no es el único país y tenemos que mirar a otros países. Lo segundo, que cada país del Asia es diferente y nosotros debemos tener una estrategia distinta y debemos conocer los códigos culturales de cada país, es muy necesario para poder atraer inversiones. Es importante destacar una gran coincidencia, el factor cultural es un elemento gravitante para el proceso de establecer una mayor vinculación con los países del Asia, el comprender que la cultura asiática es multiforme, es diversa, es muy rica y tiene una gran cantidad de elementos que nosotros, por nuestro sistema educacional, por nuestra formación profesional, no lo recibimos, no lo conocemos. Entonces el poder llegar a Asia con mejores productos, con inversiones, recibir inversiones, productos de allá, requiere también el que tengamos un mayor conocimiento de las condiciones en que se realiza la interacción entre actores económicos, no simplemente la compra-venta, sino el cómo se vincula la cultura, el arte, el teatro, paralelamente al tema del comercio y las inversiones. Yo creo que esa es una de las grandes conclusiones de esta mesa. Desde Asia-Chile, el sector minero sigue siendo lo más importante, pero nosotros deberíamos recibir también inversiones en energía, en telecomunicaciones y también en educación. Y Asia-Chile lo que está es lo que puso Mario Benavente, ¿no es cierto?, algunas inversiones en Beijing, en Shanghai, en cuanto a servicios. Nosotros somos un país muy fuerte en servicios y creo que esa es una beta que podemos explotar aún más.